muy buenas gentes de youtube hoy estamos aquí para hacer un nuevo vídeo esta vez vamos a comentar la partida de g2 arty contra koi es la verdad que me he pasado unas cuantas partidas de koi pero voy a comentar todas esas del tirón porque creo que ya va a ganar y aparte no he tenido tiempo para verlas vale no es porque pierda que no he subido no pero bueno vamos a hablar un poquito de por qué pasó esto que yo creo que es lo importante de ver en un equipo competitivo como es el de koi y sobre todo ver qué les pasa cuando es un equipo de teamfights y más juega muy bien en teamfights no aquí podemos ver como urgot y gragas se encuentran no buen barrigazo de gragas ahí de momento todo normal no así que vamos a empezar como siempre a hablar de lo que viene siendo los duelos de cada línea después vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo cómo es la composición para la teamfights vamos a hablar de cómo se van a preparar para los objetivos y cuál es un poco la clave para todo eso así que vamos a empezar tenemos a urgot contra gragas en top sabemos que urgot es un campeón de late game sobre todo cuando tiene el w constante es un campeón que se suele hacer y de bueno la hidra titánica por el tema de va a escalar mucho a vida va a hacer mucho daño verdadero después se le ha dado la oportunidad de que urgot se juega con compás letal no es mala aunque también yo creo que al final te cunde más el ataque intensificado vale sino conquistador también porque te cunde la curación y bueno ítems para urgot pues tenemos calibrador de estera tenemos cortasendas o chupa sangre con hidra titánica y yo para mí sería la clave un poquito del campeón después sabemos que urgot es un campeón un poco diferente no de lo común en cuanto a todo el estilo de juego no es un campeón que sea la hostia en cuanto a spirit push es verdad que se le tira las torres rápido por el tema del w y tampoco es que sea lo mejor en teamfight excepto que siempre y cuando se le tiren encima porque ahí es donde puedes aplicar el w hacerle circulito matarlos y si consigues matar a uno metes el fear a todos y ahí es donde realmente el campeón tiene todo el potencial no y entonces ya hemos destacado un poquito lo que viene siendo urgot como campeón en el juego básicamente está en ese grupito como yo diría y la hoy jori que son campeones que realmente si va todo el equipo los paran pero si no tienes problemas no en uno para uno tampoco es que sea aquí una barbaridad lo que pusiera o el uno para uno no pero sí que tiene cosas que contrarrestan muy bien en campeones por ejemplo el tema de ley es una muy buena habilidad ya que no se puede parar y obviamente eso ayuda mucho a la supervivencia del campeón después por el otro lado tenemos a gragas que es el otro top laner que es lt que sabemos de gragas es un campeón tanque que tiene tanto en guis como disengage al final puedes aplicar todas las habilidades de gragas para meter engage pero realmente el campeón es más de disengage que de lo otro no sabemos que la w va según toda la vida que le añadas la q es muy bueno para pokear y además rendiza y la e es un stun que además levanta no la ulti es un disengage en área y además hace bastante daño cosa que quieras o no es bastante importante para que una rotación de deseas a mid lane por tema de que el cor que estaba muy poquita vida se para la partida vamos a añadir un poquito para adelante un poco raro ver esto no que el support tengan que rotar ahí realmente lo más óptimo sería que fuera y coldo en este caso con con el support y así poder hacer un puseo rápido pero como está jugando control con la af si se descuida le puede robar toda la jugula vale y bueno seguimos gragas es un campeón que va a ser tanque y además con el nuevo ítem de fuerza bueno llegada del invierno se va a hacer mucho más tocho por el tema de que va a conseguir escudos cada muy poquito tiempo junto al quimio tanque va a tener mucha armadura y resistencia mágica después con una warmong llega a tener muchísima vida es un campeón que realmente funciona muy bien no a mi gusto está mejor en top que en jungla y yo creo que riot games tendría que ya pensarlo directamente para top y olvidarse de un gragas jungla porque ya no renta no digamos se puede aprovechar mucho más a un gragas en línea que un gragas en jungla a fin de cuentas y así obviamente tienes tu tanque ap cosa que hace falta porque si no después no tampoco hay mucha variedad en cuanto a picks ap es en top tenemos a buen obviamente amor de kaiser y después ya suelen ser tancazos pero con gragas al final tienes un poquito más de daño quieras o no es lo bueno que tiene campeón y bueno te lo puedes hacer con un élite mítico de quimio tanque o sino el de scratch eterna no ahora vamos a hablar del duero de la jungla que parece que no pero es bastante interesante porque tenemos a olaf contra coldo estamos en el parche si no me equivoco a ver si lo ponen por ahí jornada 5 de la superliga parche 12.1 vale así que tenerse en cuenta ya ya estamos llegando al parche 12.4 así que este esta partida en sí no va a demostrar el meta que hay porque ya lo que yo un pequeño nerf a corky y también si no me equivoco al compás letal por cual ya no está tan fuerte no un poco sí pero bueno es decir que realmente victor sigue estando fuerte corky estando fuerte jinx sigue estando fuerte graga sigue siendo un buen top aunque a lo mejor te cunde cambiar el mítico porque a lo mejor que me están que ya no siento también o así depende un poco de cómo vaya el este parche 12.14 que tendréis en mi canal también vale después como estamos hablando olaf versus sinzao sinzao es un campeón de early game tiene un buen ganqueo y puede invadir bien a la jungla no lo bueno que tiene es que con los tres toques de la q levanta que es la gran el gran interés del campeón no para mí no es que sea la leche para mí le falta un poco de escalado más que nada entonces ahí tiene el fallo un poco el campeón y después tenemos un campeón que se basa en tu ganas pero ganas en el timing incorrecto para tu jungla yo te penalizo y te gano la partida por eso básicamente es un campeón para invadir tú vas a la jungla contraria puedes hacerte uno para uno perfectamente porque le sueles ganar a casi cualquier jungla contrario el problema que tiene olaf cuál es que no tiene movilidad vale cerca ese campeón ahora mismo no tiene movilidad por lo cual es muy difícil que te llegue a tu backlink y por lo tanto es muy difícil que pueda llegar a matar a un personaje de tu backlink como puede ser en este caso jim vale después tenemos a víctor con corky vale vamos a ver esta jugada llegan por ahí todos a hacer el ganqueo en top saca la primera sangre bien de momento el sinzao tienen que ayudarle en este caso no debería poder hacerse el heraldo lo love si se lo hace no está rotando bien hoy no está haciendo bien los timings vale falta ahora mismo corky que no ha presionado línea vale su gran fallo ahora mismo de hatrix tiene que presionar línea antes de ir porque si no les permite tener como cinco minutos de poder presionar ahí sin realmente penalizarlos no ahora llega jim a mis aparece corky con el paquete primera que bueno kill para olaf se llevan el heraldo y aquí el problema es que se olvidó completamente del heraldo y en esta situación es no tienes que iniciar el heraldo sino solamente tienes que ir a pararlo nada más y como podéis ver la línea de mí no se llegó a pushear hacia la torre por lo cual le salió más rentable a g2 arctic vale porque porque consiguen una kill es verdad que en esta jugada también se llevan otra que ellos pero al final se llevan el heraldo y obviamente el hatrix perdió minions en el hecho de derrotar hasta ahí y bueno ahí está el gran problema de esta primera jugada no del partido mal timing sobre todo porque tú no puedes intentar ir a por heraldo sin presión de mí sobre todo es más importante en este caso de la presión de mis que la presión de top vale porque el heraldo a fin de cuentas con mis estás abriendo mucho más mapa aunque no lo parezca y cuando se suele ir a heraldo al primer aldo suele ir el support a mis como el town te llevas a los niños que haya por ahí y entonces se presiona a mí y ahí puedes rotar a por ese objetivo no y bueno seguimos corte y ver sus víctor víctor te va a jugar toda la fase líneas porque tiene muchísimo porque yo tiene muy buen farmeo escala bien a mi game en ley sí que es verdad que tienes que ganar tú la partida porque si no es mejor que no te piques corky así son las cosas y víctor te va a dominar early y mid game vale sería un poco así y después tenemos a jinx 3 contra jin rakan el mejor combo para allí en realmente stress o si no jugarte un campeón como karma que también te puede dar un poquito movilidad es verdad que rakan no está mal pero tampoco es el mejor campeón para para jinx vale también sino una leona o un autilus suelen ser combos muy altos de cc y eso te puede favorecer y un combo que poco se da pero es muy bueno también es el de morgana jinx porque al final le permite acertar todos los brazos cuando se acaba la q de morgana le puedes volver a meter el stun con jinx que son muchos segundos con stun y obviamente morgana va recetando sus habilidades según cuánto dañito vaya haciendo no con habilidad y es donde está un poco la parte favorable para esa body no me sorprende que se utiliza bastante poco morgana en en competitivo cuando realmente es un pic me parece de lo más interesante es verdad que sólo se suele jugar con con caitlin de de carrino pero realmente el campeón me parece muy interesante no ahí se llevan dos placas de la torre de mí el problema es que por lo que veo g2 artis ha hecho un dragón ahí está el problema un poco porque el equipo de koi tiene que tender más al late por eso tienes una bot lane de early y un jungla de early no realmente en esta partida no sé si se lo banearon pero les escondiría haber pillado un lucian nami que tiene empezado a sacar un corkey y un gragas pero consiguen mucho disengage mucho engage y a la vez tienes mucho daño constante no porque seguramente en esta compa ahora mismo lo que más les falta es el daño constante como puede llegar a ser un ácido así estos campeones que pegan mucho durante mucho tiempo no es como jinx que metes tu convito tienes que esperar a que recargue las balas o como corky que tira el paquete tira la ulti y se acabó no un poco ahora mismo el campeón hasta que no obviamente en late no tenga ahí ese ese plus vale van a dividir a dividir el slt en principio debería de morir pillaron ahí con el urgot bueno estuvo van a meterle todo el combo pero no consiguen matar como podéis ver tp de hat-tricks que no llega a tiempo porque al final la rotación de víctor es mucho mejor porque tenía presionado obviamente y ahí es donde está siempre el problema de ese tipo de de jugadas no si ellos te presionan antes y consigan rotar antes tiene más opciones de sacar siempre el partido a las jugadas entonces ahí está el problema no es tema de que juegues mal porque obviamente si tú llegas antes y piens obviamente las salidas y todo eso a tus rivales siempre vas a tener más opción de poder ganar la partida no es tema de jugar mal y bueno vamos a ver en el tema de rack and gin y 3 kings me parece mejor 3 kings porque en ley va a ser mucho mejor me parece que con vea mucho mejor creo que al final se le saca mucho mejor bueno una mayor combinación una mayor sinergia a jeans de lo que rakan se lo puede sacar allí porque realmente un rakan y en está muy pensado para tirarte mucho en early pero después en ley seguramente el rakan tendrá que acercarse más al cork y vale en cambio el 3 kings si están todo el rato en la partida juntos siempre van a tener buena sinergia porque le vas a dar movilidad le vas a dar escudo le vas a dar muchas cosas aunque ahí sí que les favorece y bueno ahora empieza la pelea y por un blue no se lo termina llevando el equipo de g2 arctic de momento jugando muy bien que dos sabiendo que tiene ventaja por sacarse ese eso la fin de cuentas es importante tener eso en cuenta y vamos a ver ahora qué pasa el momento ginis está ahora mismo presionando la botlane y parece que quieren hacer un diveo está coldo también baja víctor hadrick se estaba creando por lo cual no van a poder defender bien la jugada bueno que hoy la jugada si quisieran hacer los dejados me sorprende que abortaran y la misión cuando realmente podría sacar más provecho excepto que tengan dinero para vaquear porque si no es arriesgar vale en ese caso hicieron bien 2-2 en marcador mil de oro más para el equipo de g2 arctic porque por esos pequeños detallitos que pasan como lo de no presionar línea antes de ir al objetivo y todo eso no que finales creo que el abc de todo jugador de loll presionar línea antes de rotar porque si no sueles perder más de lo que ganas porque tu torre va bajando mientras tanto quieras o no es vida que pierde tu torre podéis ver está se haz por top va a salir bueno ya está el heraldo así que supongo que van a querer hacer el equipo de co y el heraldo ahora corky tiene que pierda maná y aquí es donde es el eté y rakan tienen que presionar de igual ahora mismo la torre de bot si has decidido hacer eso tienes que seguirlo la torre ya está perdida en sí primera torre para el equipo de g2 arctic y bueno como siempre digo muy importante el hecho de de cómo jugar estos estos compases de partida no ahora g2 se va a llevar el segundo dragón es verdad que tú tienes opción a llevarte una torre ya tranquilamente con el heraldo pero tienes que ver un buen hueco para ello no y muy importante ganar visión de esos objetivos ir moviéndose acorde a lo que tenéis planeado en partida por ejemplo si quieres que ese jean se ponga fuerte pues jugamos para el heraldo le damos toda la ventaja allí en early y después que gane el las team files es un poco así lo que se solía hacer en chino y corea el caso es que me sorprende que g2 arctic no haya ido nos interesara por ese segundo heraldo cuando te puede dar muchas cosas ahora que sacaste la torre de bot porque teniendo en cuenta que jinx es un campeón bastante bueno o en escalado si le das mucho oro puede ser muy rentable en ese caso entonces un poco ahí mi duda sobre todo de momento olaf con chupasangres ostras surgo que con rompe cascos veis es un muy buen ítem no lo en principio si está solo no lo van a poder matar tan fácil y siempre va a presionar línea más rápido que grabas eso ni dudo ni lo duremos vale importante es decir que si queréis presionar heraldo si estáis un juego en equipo es muy importante que hagáis esa rotación de bot para top vale porque sacáis más ventaja digamos presionáis fuerte en en top y así podéis obviamente ir a por ese heraldo vale muy importante siempre tener en cuenta jungla y todo eso como podéis ver el rompe cascos hace que tus minios presionen más que los del resto y obviamente eso es muy importante minuto 17 3 minutos va a salir el baron ashor que hoy sólo ha podido sacarse un heraldo no es muy positivo esto es verdad que ahora mismo corky tiene esa manamune en principio no debería de priorizarlo hasta tener la lágrima cargada yo hasta incluso recomendaría empezar antes por la hidra voraz por así tener un poquito más de limpieza y curación en línea porque es muy importante que corky pueda presionar rápido las líneas sino creo que el campeón nuevo se puede utilizar por ejemplo en china se ve mucho eso como si ven que el mid lane no puede presionar más rápido que por el otro el support suele ir allí a ayudarle y el jungla también para que así obviamente tenga presión pueda vaquearse o cualquier cosa y bueno de momento g2 arctic lo único que tiene que hacer es jugar con calma intentar presionar ahora mismo torre de top hacer que ese bueno que hoy se mueva y empezar a tirar torres después cuando llegue el momento del dragón ganar visión y plantear una teamfight cuando quieran ir a guardar ciertos sitios y ahí es donde realmente se ganan las partidas se ve mucho en china y mi recomendación es eso que siempre y cuando tengáis la visión que sea en grupo vale no que sea pues va mi support solo a guardar porque como es el support tiene guardar no el objetivo del lol es que todo el mundo contribuye a la partida un support creo que solamente puedo poner un total de de tres wards 4 por ahí realmente es muy poco de visión en comparación a vale consigue meter todo el stun y jinscas es bueno y se lleva bastante torre están hatricks por ahí tiene que tirar el w muy bueno w través del muro hola fue no lo puede perseguir por ahí flasheó y se metió en un muro que pena si no hay sobrevivió a hatricks es el de de momento sigue vivo pero lo van a terminar matando la verdad es que estoy viendo que le están campeando bastante serete es verdad que obviamente esos campeones cuando se pone a jugar en teamfight y todo eso termina sacando mucho pero bueno yo creo que el equipo en sí no está jugando mal creo que se han olvidado de que tienen que hacer ciertas cosas antes de moverse algo que me gustó mucho de cohes que siempre presionaba línea y buscaban ellos la pelea y en estas partidas se puede ver como no están buscando ya las peleas y no son los que responden realmente y ahí está el problema no digamos si yo tengo que decir cuál es el problema de koi es eso ahora mismo porque si fijáis aquí están respondiendo a un diveo en la jugada de heraldo responden un heraldo que empezó el hola cuando el otro tiene ya presión y ahí es donde realmente pierdes porque si ellos se mueven sabiendo lo que tienen que hacer y tú estás moviendo respondiendo solamente a lo que ellos hacen te van a ganar porque van a saber dónde atacar por ejemplo ahora mismo saben que tú te quieres hacer el dragón pero qué pasa ellos acaban de vaciar vuelven de comprar ahora se va a producir una teamfight tenéis vuestro la visión ahora es donde tenéis que jugársela y ahí conseguís una muy buena kill y van a tener que ceder ese dragón porque están sin victor vale así que tenéis que haceros el dragón rápido para mí el gran problema que tienen es que les falta un poquito de daño constante yo no me llevaría aún me llevaría más bien un viejo viejo puede ser un muy buen pick sino también en un jungla lo mejor no sé ahora mismo que los puedo decir realmente hay bastantes con las que podéis sacaros pero bueno una diana por ejemplo podría ser muy buen pick aunque no parezca porque tiene buena limpieza un uno para uno bastante decente pero bueno en uno también es un buen pick ese es un campeón que no se suele jugar a un competitivo pero yo creo que podría ser muy rentable no buen ganqueo puedes invadir farmeas bastante rápido no lo veo nada mal aquí muy bien hatrix viendo que víctor se quedó muy desposicionado queriendo tepearse a algún sitio y ahí es donde sacas un poco la ventaja no de momento gran problema que tiene que hoy es que si os fijáis en el tema de torres que no aparece ahí en la parte superior vais a ver que se han quedado sin las primeras torres digamos las t1 han desaparecido y en cambio el equipo de de g2 sartic aún tiene la torre de top aún tiene la torre de mid es verdad que ha estiado la segunda buena primera torre de bot pero aún te queda mucho que hacer en partida has conseguido llevarte un dragón así que de momento estás aguantando bien el tirón que es lo importante ahora mismo ahora mismo empieza a estar fuerte víctor porque empieza ya a moverse más libremente ya tiene sus su ítem que es tempestad delude más bastón del vacío que te va a hacer tan bueno tener mucha penetración mágica y mucho daño ap importante ir pillando visión lo bueno es que al final el ceres le va a dar movilidad tanto a víctor como a jinx quieras o no es de lo más importante a lo mejor sacarte un jarban en esta partida también hubiera sido más rentable que otro tipo de campeones y como podéis ver olaf tiene que entrar salir porque realmente ahora mismo no es un campeón que vaya acorde a lo que era no para mi gusto lo que tienen que dar un poquito más de movilidad y el campeón vuelve a estar perfecto por lo menos que la última velocidad de acercamiento sería lo mejor porque ya que tienes que hacer chupa sangre por tema de qué es lo que más te cunde seguramente es lo que lo que le va bien al campeón porque si no tendrías que hacer este quimiotanque y pierdes muchísimo de lo que tú quieres hacer en partida y ahora vamos a ver qué hacen no vemos a rafita formear seguramente en esta partida el tema de pixie van fue lo que más le perjudicó como la partida anterior ya dije que hatrix no debería de jugarse un trindamer porque trindamer es un campeón que realmente si lo sabes jugar como hace faker vale lo entiendo que se saque porque faker realmente se pega con furia y hace otras cosas ahí muy buenas pero realmente es un campeón que para teamfights no lo veo y teniendo en cuenta que hoy es un equipo de teamfights tienen que jugar a eso no para mí es lo que más me llama la atención y lo que tienen que intentar jugar si es tu sello de calidad es lo que debes de hacer muy buena y hatrix buena separación de slt slt se tiene que poner primero y ahora mismo es mejor que no se meta hatrix a darle ahí un reset a otra cosa vale muy bien consiguen llevarse al urgot pero uff casi si vale jenis ahí una kill si no llegan a estar atentos vale tempestad de luden y manamune para corky tiene también malmortius aunque para eso hazte velo del hada que creo que te da un poquito más de resistencia mágica el gran problema a lo mejor que tiene en este caso hatrix es la recuperación de vida más que el daño de ap porque al fin de cuentas lo que te interesa es curarte en línea porque si no no aguantas contra ese ese victor y bueno y mientras tanto están otra vez ganando el duelo de la visión el equipo de g2 art y cuidado que ahora sí que tienen más prioridad para hacerse el dragón si consiguen ahora limpiar bien la wave de mid llevan los hechiceros vale todo bien consiguen llevarse más y vamos a ver ahora de momento hoy en una mala posición para ese dragón está presionando corky con tp obviamente si no no puede presionar ahora mismo y perdería opción de dragón el equipo de koi lo que tienes que hacer ahora es jugar con calma esperar a hacer las cosas bien y como podéis ver el equipo de koi es un equipo que realmente no tiene mucho rango que se diga entonces claro víctor te va pokeando desde los arbustos te juegan con ese tema de visión urgo te está esperando por la parte de atrás que quieren hacer un pick up te cunde mucho el hecho de poder regenerar vida en este caso para mí corky en este caso hatrix tendría que hacerse la build de arco escudo con con hidra hidra voraz para mí sería la gran clave en esta partida porque contra víctor obviamente te van a pokear muchísimo es lo más normal del mundo y mientras tanto ahora mismo que hoy va hacia barona short tienen que intentar hacer un pick up no pueden hacerse el nashor porque si no llega por ahí todo el equipo de estos arte que te lo lleva con obviamente con sus últimas o lo que sea porque víctor está todo el equipo de dejados artes tiene útiles como podéis ver el duelo de la visión es la clave de poder sacar ventaja en el league of layers como podéis ver que dos arte y que le estuvo intentando hacer pick ups el equipo de coy y se mantuvo atrás entonces a lo que ellos después se separaron a por ese dragón no no pudo responder el equipo de coy que tienen que hacer sacar picks con los cuales pueden limpiar bien a fin de cuentas en lo más importante el early para hoy tiene que ser solamente jugar tranquilos para en las tintes poder ganar pero ahora bien así que está la team fight bien primero tienes que prepararte la team fight a fin de cuentas es cómo funciona el juego ahora mismo porque si no el que hace bien una team fight y después llega a la siguiente team fight vuelve a hacerla bien pero después no prepara bien las team fights no hay visión te empiezan a hacer pick ups tal con un sistema de recompensas te van a terminar perjudicando más de lo que parece y bueno hatricks de un momento farmeando bastante tranquilo ya tiene como creo que se llama llama sombría o algo así creo que es el ítem este que te da penetración mágica contra escudos muy bien ahí es lt está jugando ahora mismo más de su porque es muy muy buena aquí buena cazada buena cazada por parte del equipo de coy muy bien ahí es lt para mí está siendo de momento lo mejor de coy junto a rafita y aquí pues ya jeans consigue pasiva lo único que tiene que hacer es marcharse porque obviamente jeans con pasiva es igual a muchas kills y solamente queda por ahí urgot del equipo de g2 sartic vale parece que van a querer hacerse es en aso yo no lo intentaría quieras o no urgot es un campeón que te puede penalizar muchos tipos de cosas en cambio si vas a penalizar torres te cunde más bien buena 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 idea ahora mismo lo de coy está haciéndolo bien vale empiezan a llevarse torre no sé por qué hatricks no se le está pegando a la torre vale si llevan torre tienen que va a quedar ahora mismo tendría que jugar el equipo de coy pensando un poquito más en esa torre de top porque te está comiendo la presión en top y bueno a ver qué pasa muy buen movimiento de ahí de hatricks la verdad y todo lo que hace aquí coldo para llamar atención de la la fe está muy bien muy importante que no se olviden de que los principales focus de la team fight de de coy tienen que ser tanto jeans como como víctor o laz en principio no debería de poder acabarte él solo la team fight pero sí que te puede jorobar no aquí mal posicionado es lt tristemente pero bueno hay que decir que la partida fue muy muy buena de él de todas maneras no lo veo jugar mal no no entiendo las críticas que hubo entonces así es lt es verdad que hay partidas en las cuales parece que no está haciendo nada pero hay que decir que se le suele campear en top a ese lt aunque no luego no lo parezca tanto suelen ir bastante a por él y bueno ulti de gym para dar visión a mayores cortar un poquito leraldo se mueve ahí coldo consigue robar el baron asher muy bien coldo y terminan llevando el equipo de coy hay una que la mayor es que la de victor ahora que tiene que hacer el equipo de de coy pues realizar ese drake de manera de que pillen visión rápido y obviamente hacerse el objetivo muy muy rápido si es que se lo van a hacer ahora no tienen que dejarlo tienen que dejarlo porque van a ir también ahora 3 surgo en principio ahora mismo no pueden pensé que estaba más rápida y no me fija en el tiempo que aún le quedaban 20 segundos de 33 y nada el dragón para el equipo de g2 sártica ahora mismo no pueden no pueden ir a por él el mejor intercambio que pueden hacer es torres seguramente presionar muy fuerte las torres ahora mismo y poco más que añadir ahora mismo no vas a poder robar ese dragón la jim se lo baja rapidísimo como podéis ver y solamente vas a ir para morir como mucho tenéis que presionar torres ahí rafita está pidiendo muy bien la ayuda en torre es el t no tiene que ir allí tienen que presionar torres porque es lo único que les puede dar la partida vale bien es el t no está dejándose vale tiene la ya un vale 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 ahora tienen que empezar a tirar torres por ejemplo ahora tienen que hacer seguramente y el sator de top empezará ir a por esa torre en este caso como podéis ver al no tener un split pusher o una persona que puede limpiar muy rápido leada es el problema que tiene no corky con hidra voraz puede presionar pero aún no se le ha hecho en este caso es que es un ítem muy clave para corky ahora mismo por el tema de de wave vale entiendo que quieran hacerse más a p o más tal pero lo que te oculte realmente es eso porque líder ahora te va a dar te va a dar curación a fin de cuentas que te interesa contra ese equipo porque te van a poquear y un por encima te va a dar presión de wave que es muy importante en el rol pero es un ítem que realmente está infravalorado realmente a veces en ciertos campeones pero es muy importante no aquí realmente es un consiguen la torre a base de insistir no porque realmente fuera lo más importante ahora sí que pueden vaquear pero bueno no sé tengo dudas sobre lo que pasó ahí la verdad de momento víctor aunque parece que va mal ya tiene su tempestad de luz en su ítem de penetración mágica con sus dos ítems de penetración mágica realmente más botas el hechicero que parece que no pero te está dando muchísimo daño y ahora lo que no sé es porque tanta gente por zona del dragón anciano aún no deberían de empezar a prepararlo creo que es más importante ahora mismo por separarse a ese Nashor si koi se hace el Nashor y pillarse ahí a g2 arctic pues pueden ganar la partida si g2 arctic consigue matar a koi y se lleva el Nashor ganan la partida instantáneamente porque es para un Nashor anciano y ya está y te haces todo el resto no aquí gragas tiene que utilizar ulti vamos a matar a ese lts que es imposible que no maten con todo el combo que acaban de hacer ahí vale pero por lo menos se acabaron con dos ultis lo único que tienes que hacer es esperar con calma y limpiar wave limpias wave quedan dos minutos para para un Nashor tienes que ir empezando a pensar que es importante llevarte a eso vale vale se cae la torre de top por sí sola no porque realmente estuviera alguien de koi ahí presionando y bueno ahora sólo tienes que hacer una buena jugada y puedes acabar voy a adelantar un poquito lo siento sí vale consigue pillar visión al equipo de g2 arctic antes verdad sí vale aquí vamos a dejarlo aquí queda un minuto para el Nashor aquí ya empieza a verse quien toma la iniciativa no al final la iniciativa es para el equipo de g2 arctic por el tema de limpieza de wave nada más por eso es tan importante tener a alguien que te ayude en eso por ejemplo varus y vivir en este tipo de combos te puede ayudar mucho porque vas a tener asedio mayores vale buena ulti de yin consigues parar a la laf si consigues matar a laf viene genial tienes que seguir pillándole vale vale bien está bien tienes que guardar de montonkoy no lo está haciendo mal vale mi pregunta es que va a pasar vale no se no deberían de seguirles no deberían de seguirles presionar mis puede ser una buena opción ahora tienen que presionar mis lo que me falta es una presión en top por lo menos en top ya no te digo nada de bot porque a fin de cuentas no creo que vayas a presionar bot pero bueno el problema es que como vais a ver el barón Nashor de SL bueno de Koi no va a bajar tan rápido como debería y veis aún se lo están haciendo consiguen llevarse el Nashor vale tienen que vaquear tienen que vaquear tienen que vaquear y empezar a presionar wave nada más ese dragón no te lo vas a poder llevar ese dragón no creo yo que te lo puedas poder llevar no tienes visión tampoco te van a presionar además ahora así que tu mejor opción es presionar vaquear y aguantar con el Nashor hasta que se les vaya el dragón anciano si van a luchar el anciano la van a cagar corky tiene paquete eso es importante como podéis ver todo todo el vale bien están presionando línea están presionando línea hat-tricks y SLT es lo que tienen que hacer tienen que seguir presionando líneas tienen que seguir presionando líneas olvidarse de ese anciano y no pegarse si pueden acabar incluso si lo hacen bien los de Koi tiene que rotar Víctor se están pegando por ahí vale pirarse ya pirarse ya pirarse ya y vale ya está ahora te tienes que marchar y dejar el eso abierto ya está perfecto solamente tienes que aguantar tienes que aguantar nada más vale Rafita si lleva uno vale consigue aguantar de momento el support de G2 Arctic y consiguen aquí vale quedan solamente SLT y lo malo es que tiene anciano la Jinx y te va a one shotear perfectamente bueno ahora que está allí a lo mejor aguantas pero lo veo difícil tiene mucho rango como está tirando todo no puedes pegarte es el gran problema que tiene vale la capas de quitar eso bien 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 va perfecto ahora mismo Koi como puede ser que pierdas esta partida que has hecho para perder esta partida ahora mismo no deberían de perder esta partida qué van a hacer qué pasó para que Koi pierda esta partida dime que la gana por lo menos hombre dejaron un abierto nexo solo con presionar ese inhibidor y ya está pero lo único que tienes que hacer es jugar con cabeza ya no tienes ni siquiera que preocuparte porque creo que no queda nadie contra un anciano ni siquiera tienes que pensar en ese vale van a llevarse el inhibidor vale bien y ya está irse para atrás y no tienes que hacer nada más irse para atrás irse para atrás vale si así va al vale queda uno queda uno con con anciano que es el víctor amigo esta hora tienes que vaquearte e intentar ir a por ese último uy Koldo pero por qué estás haciendo esto no entiendo no te no estás obligado o hay un próximo testa burgo todo atacando ahí y no puedes hacer nada ay dios esta es la trolada que se mandaron olvidarse de lurgo te presionan muy rápido que pena me hubiera gustado que Koi gana esta partida porque realmente estuvieron ganada fue una gran cagada hacer eso no entiendo muy bien por qué porque presionaron de esa manera pues ésta se gana si no presionan de esa manera al víctor solo tiran inhibidor y marcharse para atrás vaquear y defender con un tp la presionada de de urgot y hubieran ganado espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo chao chau